Soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Roma. Creemos que no queda mucho, creo que acaba como en el 720 la campaña, así que no nos quedan muchos, muchos capítulos, muchas sesiones de juego. Así que probablemente la extensión que tiene Roma no se va a prodigar especialmente más. Vamos a hacer lo que podamos, pero bueno. Que estaba comentando, que he estado viendo vídeos de mecánicas y historias diversas de aprender a jugar al juego y se me han quedado cosas bastante chulas que quizá vas a poder intentar enseñar en un vídeo porque creo que a estas alturas de la campaña ya no va a dar mucho tiempo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, una de las cosas que te explican mucho en las campañas, algo que tú quieres hacer, es que todos tus territorios sean de tu cultura y de tu religión para que te den dinero, ¿vale? Porque todo lo que necesitas para tener tropas y para expandirte en general y poder mantenerte es mucho dinero. Entonces, si un territorio es de tu cultura y de tu religión, te dan mucho dinero. Entonces hay diversas formas de hacer que sean de tu religión, ¿no? Lo primero, por supuesto, es conseguir la lealtad de las provincias y luego tenemos que conseguir convertirlos con políticas de asimilación, estamos viendo en este caso el mapa cultural, o políticas de conversión, estamos viendo en este caso el mapa religioso. Entonces, una forma que hay, por cierto, Roma no es de nuestra religión, me encanta. Bueno, sí, sí que es de nuestra religión, ¿no? Una de las formas que hay de convertir es con políticas, por supuesto, pero otra forma que hay es exportar ciudadanos o exportar gente de tu religión y de tu grupo cultural, exportarlo al resto de tu país. Y una forma de hacerlo es metiendo tratamiento severo, trato duro, ¿vale? Es meter tratamiento duro en tus provincias más pobladas que sean de tu religión y tu cultura. De este modo ganamos la lealtad en la provincia, eso no pasa nada, pero la idea es que con esto consigues que la población se vaya de esta provincia, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo hacemos con Roma, ¿no? Lo hacemos y la idea es que si ponemos el mapa de migración, si lo encuentro, población quizá, no lo voy a ver aquí, pero bueno, en teoría le damos a ver población y se tendría que empezar a ir población de aquí, ¿no? Y el tema es que en las provincias que queramos que venga población, por ejemplo aquí, yo qué sé, teníamos que poner algo así como, algo para aceptar a la población aquí, ¿no? En plan... No sé, en verdad cualquiera estaría bien, pero bueno, todo esto lo estuve viendo en un tío que se dedicaba ayer a conquistar el mundo, que lo consiguió como en el 610, ya había conquistado el mundo con Egipto, porque aparte con Egipto, Egipto es como un país que en su herencia, creo, en su... ¿Cómo se llama? En el patrimonio. ¿Veis que pone... Bueno, no lo pone aquí exactamente, ¿vale? Pero su religión tiene unos modificadores que le permite tener más felicidad por un poco cultural incorrecto. Y eso viene brutal para conquistar cosas que no son tuyas. En fin, que va por ahí un poco la mecánica, no sé si pilláis la idea de lo que estoy intentando explicar. La idea es un poco eso, ¿no? Que tú quieres, en aquellas provincias que son muy pobladas tuyas, a ver si lo consigo poner, aquí en población, ¿no? En las provincias que son muy pobladas tuyas, que son de tu cultura y de tu religión, quieres que los ciudadanos se vayan a aquellas provincias que no son de tu cultura y de tu religión. Otra forma muy rápida, otra forma de hacerlo es manualmente tú ponerte aquí y sacar de las provincias a las poblaciones que no sean de tu cultura, pero eso ya requiere un montón de microgestión. Así que, obviamente, no es lo recomendable. O sea, es recomendable hasta cierto punto, ¿no? En este juego puedes llegar a ganar muchísimo, muchísimo dinero si te dedicas a microgestionar y a mirar exactamente todo, ¿vale? Pero en este caso, pues, no lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, como objetivo ahora en la serie, por cierto, tenemos planteado echar a Cártago de Hispania. Así que estamos en ello. Así que vamos a ir llegando nuestras tropas para aquí, pero casi deberíamos hacer uso de nuestra flota. Así que vamos a traer la flota aquí al sur primero. Vamos a ampliarla, vamos a hacerla más grande. Vamos a hacer más grande la flota y luego procederemos a conquistar. Vamos a dejar por aquí las tropas, de momento. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a gastarnos dinero en que la gente nos apoye, ¿no? En las guerras públicas, es algo que queremos. En fin, muy buenas, Pantrax. Muy buenas, Alexios. ¿Cuántos años quedan de campaña? Creo que quedan unos 60 o 50. Yo creo que no quedan mucho más. ¿Pedazo de abrigotines y un muriéndome calor? Pues tengo un frío ahora increíble, tío. O sea, no te haces idea de la cantidad de frío que tengo. Pero bueno, que no es tampoco nada grave, sin más. O sea... Ya se me pasará, ¿no? Vamos a ir creando más flota. Vamos a hacer más flota. No sé si se está creando yo que sé en esta provincia de aquí. ¿Se está creando? ¿Veis aquí, por ejemplo, no? Esta ciudad, esta provincia y ciudad, es de nuestra cultura y es de nuestra religión. ¿Qué queremos hacer aquí? Pues meter trato severo para que se vayan. Queremos que toda la población extra que tenemos aquí se vaya. Se vaya y se vaya a otras provincias en las que tengamos que no sean de nuestra cultura y de nuestra religión. Va por ahí un poco la idea, ¿vale? Yo creo que me he explicado más o menos bien. Pero como digo, obviamente, luego hay diferencias. Retar las tres guerras largas y conquistar la Hispania y Cartago. Vamos a cambiar la actitud diplomática. Estamos en Apacuadora, vamos a ponerlo en Belicosa. En Belicosa nos podemos llevar bastantes más territorios. Y por supuesto vamos a meter todas las reclamaciones que podamos. O sea, eso que no quepa duda. ¿Qué reclamaciones vamos a meter? Y otra cosa que quiero hacer también es en Edificios vamos a hacer Biblioteca. Porque la biblioteca amplía o cambia la fracción ideal de Ciudadanos. Esto es que hace que en todas tus ciudades que hay Biblioteca tenga que haber más Ciudadanos de Media. Y esto nos interesa bastante. Así que vamos a meter Bibliotecas. En plan en general, ¿sabéis? No está mal en ningún caso dejarse dinero en Edificios. De hecho es algo que he hecho bastante poco en esta serie. Vamos, que yo lo recomiendo. También me lo recomendaron en el directo de ayer. O sea, que es que yo estoy aprendiendo, por supuesto. Como muchos, ¿no? Estamos aprendiendo todavía cada día a jugar este juego. Hay gente que se lo ha currado mucho. Y la gente que se hace grandes partidas, pues por supuesto, es que controlan mucho este juego a nivel mecánico, ¿no? Así que eso. Y ahora en nada iremos a la guerra, que ya sé que tenéis ganas. Uf, creo que hemos puesto lo de impuestos, ¿verdad? Sí, estamos ganando 90 al mes. O sea, que vamos bastante, bastante bien. Ah, claro, si ponía aquí. No sé, vamos a poner por aquí lo de las alertas. En plan, yo creo que ahí va a destacar bien. No sé, sigo tocando a veces cosas del stream porque no las tengo claras. Tenemos 96 soldados aquí. También podríamos empezar a invadir territorios por aquí. No sería mala idea. A ver, supremacia hispana. Acabas que fijaros, ¿eh? No tiene territorios súbitos en regiones continentales. Es que hay que echar a Cartago de Hispania. Es que es una locura. No sé cuánto territorio le vamos a poder quitar. Si es que le vamos a poder quitar. A ver, quitarle territorio le quitamos seguro, ¿no? Lo que pasa es que a ver qué cantidad. Y no sé si hasta qué punto vamos a tener que hacer uso de la flota. Me gustaría quitarle Mallorca del todo también en la siguiente guerra. Eso está claro. ¿Cómo va la reclamación? Mira, fijaros la cantidad de bibliotecas que estamos haciendo, ¿eh? Luego haremos más edificios de otro tipo. Por cierto, aquí creo que va a haber falta de alimento, ¿no? No, está subiendo el alimento precisamente. Así que buena noticia. Y como digo, el tratamiento severo, pues está bastante recomendado. Lo que pasa que es crear menos ciudadanos y tal, ¿no? Como es lógico por otro lado. Porque suena absurdo, ¿no? Tener que poner tratamiento severo en tus provincias más importantes. Pero si quieras que no, es lo que tenemos que hacer. De hecho, aquí lo vamos a poner también en Letruria. Y aquí parece que estamos bien, así que... Bueno, gracias al CID. Y eso, la idea es que queremos que los ciudadanos... Es que si veo un mapa de migración... No sé si lo hay, tío. Y no lo estoy viendo. Rutas comerciales. Civilización, malestar y lealtad. Opinión. Tipo de mapa de diplomacia. No, si hay uno de migración, no lo estoy viendo. Eso está claro. Regiones... O sea, si haces clic aquí... Si haces clic aquí... A población se ve... ¿Vale? Se ve que está viniendo gente a la capital. Pero bueno... Yo qué sé. Asimilación, ¿veis? Se convierte en ciudadanos romanos. ¿Vale? Con las bibliotecas conseguimos eso. Y luego algo que es brutal también es hacer... Carreteras. Las carreteras se pueden apilar en un territorio. Fijaros, mira. Roma, por ejemplo, ¿no? A ver si lo podemos ver. No sé dónde se ve exactamente. Vale. Hemos hecho una reclamación en Cartago. Vamos a hacer otra por contestataria merigionalis. Voy a ir teniendo. No sé dónde se veía exactamente los modificadores. Pero vamos. Que ya os digo yo que... Es súper importante tener carreteras. Y cuántas más mejor. De hecho, no sería mala idea seguir espomeando carreteras por todo el territorio. Viva la URSS. Viva, viva. Bueno, la verdad que la URSS está muerta. Pero pilló la idea. Vamos a hacer aquí una... Una de velites. Es que no son espapistas, ¿no? Estaba de ayer rayado. Vamos a hacer... Los velites que además la infantería ligera consume la mitad de comida. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Si vamos a la guerra contra Cartago, entramos en guerra con Gimnaese y Libarconi. Mi zorra, ¿quiénes son? Podríamos mirarlo. Tenemos 500 barcos. ¿Cuántos barcos tiene Cartago? 455. Ya tenemos más flota de Cartago. Eso es una gran noticia. Lo que voy a hacer ahora va a ser... Podríamos hacer academias. Pero en general yo haría más... Bueno, podemos hacer templos también en aquellas provincias que no son... Que no son nuestra religión. Podríamos hacer, como se llama lo otro, teatros. En aquellas que tampoco son de nuestra... De nuestra onda. Y así todo, ¿no? O sea que con edificios puedes mejorar un montonazo. La calidad de tu país. ¿Podrías hacer fincas de esclavos? Pues sí. Pues sí, podemos hacer fincas de esclavos. Ministro de Excelencia. Más impuestos nacionales. Guay. Que están aquí. Y nos dan más capacidad de población. Modificador de alimentos. Vale. Pues sí, podemos meter. Estoy sin dinero ahora. Bueno. Ahora ahorraremos un poco. Ampliar la flota. Me gustaría ampliarlo un poquito más. Pero bueno. Ya en breve, cuando tengamos esta reclamación, vamos a ir a la guerra contra Cartago. Creo que podemos ir ya. Realmente. Está en guerra con alguien. Sí. Está en guerra. Pues bueno, vamos a atacar. Por contestatania septentrionalis. Que si no me equivoco... Es esa región de aquí. Así que mira. Vamos a traer la flota aquí. Y vamos a trasladar a todos nuestros hombres. ¿Me darían acceso la gente por aquí? No, no. Vale. Pues mira, nos olvidamos. Y este ejército de aquí que termine de conquistar Mallorca. Y bueno, el objetivo de esta guerra es expandirnos por Hispania. No tiene mucho más misterio, chicos. Podríamos ir al norte de África. Pero eso ya será arena de otro costal. Ya será más tarde. Vamos a ir por partes. La idea primero es... Como decía, la misión castrar a Cartago. Nada más y nada menos. Así que vamos a ir por partes, como decimos. Vamos a traer... Vamos a traer... No, Papiro no puedo. Papiro me molaría conseguir, sinceramente. Vamos a traer cerámica. Papiro me molaría mucho conseguir. Vale, vamos a esperar a que se suban estas tropas. Las meteremos aquí en Hispania. Ya conquistar todo lo que podamos. Ahí está. Y bueno, si Cartago... Si Cartago me va desembarcando o cualquier cosa así... Vamos viendo cómo lo gestionamos. Pero vamos, que aquí tenemos que conquistar muchísimos, muchísimos territorios. Ya veis que estamos engarrados. Bueno, y es la primera guerra ofensiva que hacemos contra Cartago. Que quieras que no. Ahí va, que se me ha dividido la flota. Vale, no contaba con ello. Y vosotros aquí. Y estos 16, pues no sé. Venimos aquí también. Lo que pasa es que veo que tiene como territorios aislados. Que igual nos va a liar un poco. Pero bueno. Hay que ir avanzando hasta donde tengan fuertes. A lo betón podemos llegar, por ejemplo. Estos me darían acceso. No, no me darían acceso. Enviar obsequio. Vamos a mejorar la relación con ellos. A ver si nos concedan acceso. Porque no puede ser que nos quedemos a un territorio. A ver, exactamente. ¿Con quién estamos en guerra? Hay que tomar un montón de provincias, tío. Ojo, vale. Deberíamos ir bien de tropas, en cualquier caso, ¿no? No me da acceso, ¿no? Vamos a mejorar relaciones. En 70. La podemos subir solo en 70, tío. Me parece como muy poco. Vamos, la cantidad de territorios que vamos a pillar de aquí. Si podemos. Es una barbaridad. Podemos pillarles aquí. Si, ¿no? Vale, van a tener aquí todas sus tropas. Probablemente, Cartago. Vale. Aquí hay otra pelea. De hecho, podríamos ir moviendo tropas por el sur. Para seguir conquistando por ahí. Ir más rápido, ¿no? Que si no, aquí como que nos vamos a atascar. Podemos sacar mercenarios o una mala, si lo necesitamos. Vamos a ir construyendo fincas de esclavos. Fincas de esclavos, ¿qué nos da? Más capacidad de población, más modificador de alimentos y más producción de esclavos. O sea, es brutal. Es brutal. No hacemos demasiadas porque son un poco caras, pero bueno. Siguen atacándonos. Vale, vamos a reforzar. O no reforzamos. Se va a tener solo con mil al final. Bueno. Vamos a juntar la flota. Vale, vamos con 57k. Venimos aquí al sur. Con estos no estamos en guerra. Y me atacan aquí. Vale. Espero que ganemos. Deberíamos. Les seguro que van a desembarcar en Italia. Bueno, si nos desembarcan en Italia... Si nos desembarcan en Italia, ya meteremos... Mandamos mercenarios o mandamos lo que veamos necesario. Y aquí habíamos hecho un ejército que lo queríamos para hacer carreteras, ¿no? Me gustaría que hubiera un botón de darle a que existieran carreteras. Lo que es que las carreteras tienen que estar por todas las direcciones. O sea... Nos podemos pegar rato y rato haciendo carreteras, ¿vale? Es que esto no conseguimos que se vea bien, ¿eh? Así, quizá. A ver, victoria. Vale, hemos ganado aquí, ¿no? Vale. Hemos hecho staff wipe. Vamos muy, muy bien de manpower. Así que eso me deja tranquilo. ¿Puedo llegar hasta ahí? ¿Y ahora cuánto territorio le podemos quitar? Que igual tampoco es una gran barbaridad, ¿eh? Ya os digo. Vale. Necesitamos poner aquí un general a... La familia azul. Que se quede tranquilita. Y como digo, ¿eh? Si nos desembarca en Italia, pues ya le plantaremos cara. ¿Esto qué es? Porque está en verde. No sé. Las fincas de esclavos tardan bastante tiempo, por lo que veo. Neitubente aquí. Vale, vamos a ir avanzando primero hacia el norte. Necesitamos que nos den estos acceso, insisto. Estamos lejos, ¿eh? De que nos den acceso. No sé si le podemos hacer algo, garantizarle o algo. Creo que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada por ellos de momento. No tienen muchos fuertes por la región. No tienen muchos fuertes por la región, así que nos va a llevar un tiempo a conquistarlo todo, ¿eh? 22.000 hombres aquí. Y estos no se están recuperando. Segobraga. ¿Atacamos? Yo creo que sí, ¿no? Gracia de los dioses. Pasando. Vamos a intentar conquistar primero todo el norte. Sí, ¿no? Es que creo que es lo suyo. Conquistar primero el norte. Aquí nos atacan, por cierto. Cuidado. Deberíamos ganar, efectivamente. Ganamos por palizote. Y aunque sea ya no es un buen cacho por el norte, como digo. Vamos a pillar más impuestos nacionales. Buenas, extraditado. Buenas tardes, tío. Lobetón, ¿eh? Se nos va a escapar esta provincia, tío. Igual no se aceptan la garantía pronto. Con la garantía probablemente es que nos den acceso militar, ¿no? Y con esto estamos pillando esclavos a saco. Que con lo que os decía antes, probablemente los vayamos exportando. Y bueno, si nos desembarcan ya les daremos caña. Por otro lado, vamos a asediar Mallorca. Menorca creo que es esa isla, de hecho. Vamos a asediar Menorca. Vale. Jafo. Ha pillado un montón de territorio Cartago en Hispania, ¿eh? Es una locura, tío. Con Cartago no llegamos nosotros a este punto. La verdad que nos metimos pronto con Roma. Para lo que era el caso. Nos metimos muy prontito con Roma. Quizá habría que haberse esperado un poco, ¿no? Quizá no era lo ideal. Vale. Si puedo dejar estos del sur en automático. Que vayan conquistando. Por no estar muy pendientes de ellos. Y así nos centramos más en otra cosa nosotros. Operaciones independientes. Vale, me han atacado aquí. Y van con todo ellos. Uf, no sé si vamos a llegar. Lo que decía, mejor estar centrados nosotros en una parte que en otra, ¿no? Muy buenas, Blaze. ¿Qué tal anoche, tío? No te fastidiarán demasiado tampoco, ¿no? Vale, creo que nos llegamos, efectivamente. Forma de parar esto. Mejor. Vale, pues que se retienen estos lejos. Se recuperan un poco de manpower y tal. Y estos que vayan conquistando por abajo. Pero ya tengo algo más de tropas, pero ir más rápido. Deberíamos, ¿no? A ver qué se retienen estos del todo. Van hacia el sur ellos. Vale. ¿Puedo subir la estabilidad? No. Buah, es que estamos muy sobrados en general, tío. Ya me volví civilizado y te reformaste en monarquía, ¿no? Que eso es una gran noticia también. Vale. Vamos a intentar pelear con estos que van sin moral. Bueno, ya vienen muchos por ahí. Pues estoy por traer algún agrito más, ¿eh? Vamos a meter estos aquí. Por favor. A que están asignados a región, vale. Hay generales decentes, ¿eh? Este de 11 me gusta. Vale, me atacan. Y esto lo llamo sin moral, tío. A ver, cojones. ¿De dónde está yendo? ¿Está yendo hacia arriba? Nada, estos me los van a petar. Es que tienen aquí todo su ejército, ¿eh? Vale, creo que vamos a traer algún ejército de por allí. O reclutar algún mercenario. Estos 22.000, por ejemplo. Estos 15K. A ver, retiraros. Y nos han hecho esta wipe, como era de esperar. Vale, pues mala noticia. Mala noticia realmente. Hemos perdido ahí unos 14.000 hombres. Pero bueno, vamos a reclutar otro ejército, si no. Y no pasa absolutamente nada. Vamos a hacer un 9 pesadas. Aquí no puedo. Así de carpeta nanuga. Vale. Guay. Y nos atacan aquí estos. Se les ha bloqueado el camino. Así que vamos a meter nuestras tropas ipso facto. Oye, Tracks. ¿Qué pasó con la gran campaña del EU4? No, no sigo jugándola. Me petaron en un par de sesiones. Y... Y la dejé por eso. O sea, no tiene mucho más misterio. Vamos, que yo sigo recomendando verla. Y echarle un vistazo porque se lo curran un montón. Y está guay, así que... Nos vamos a llegar aquí, eh. Creo que no. Uf, nos petan, de hecho. Estamos con choque, what the fuck. ¿Qué hacemos con choque, tío? Vamos a retirarnos. Vale. Y estos que se esperen por aquí. A ver, tiene muchas tropas. Carta o como no puede ser de otra forma. Tiene muchas, muchas tropas. Y hay que intentar vencerle. Así que tenemos que hacer uso de todas nuestras capacidades y reservas. Vamos a recupar este ejército también. Vamos a recuperar moral primero. Primero de todo hay que recuperar esa moral. Y después ya nos meteremos en otros asuntos. ¿Cuántos años quedan para terminar la partida? Yo creo que 50 como mucho. Insisto. Creo que no va a durar mucho más la partida. Es que no es largo el Imperator Rome, eh. Son pocos años en realidad, chicos. Se te ha pasado por intentar ir demasiado rápido. Bueno, a ver. Siempre nos pueden pillar un ejército ahí desprevenido. No pasa nada, eh. No pasa nada por perder una batalla o perder un ejército. Es decir, es que es muchísimo territorio. Y Cartago es probablemente la potencia más fuerte de las segundas potencias. ¿Sidon? ¿Por qué Sidon es potencia? No sé. Bueno, Cartago está fuerte. ¿Qué coño? Y nosotros tampoco estamos utilizando todas hostia puta. Que esto pasa por distraerme. Ya que me vuelven a atacar... Nada, nada. Tengo que recuperar la moral o si no no vamos a empezar a hacer nada. Retírate, bro. Vale, no me han hecho stop wipe. Y estos tendrían que seguir cagando leches. Necesito recuperar la moral, macho. A ver, tengo que dar un cargo por aquí. A esto, por ejemplo. Y este vamos a hacer que asedie menorca. Vale, estos nos van a atacar. Es que encima ellos van con todas sus tropas juntas, ¿eh? O sea, no se raya mucho el cartagines. Porque no vas a por la capital. Porque tomar Cartago tampoco nos sirve de mucho. A ver, podemos hacerlo, ¿eh? De hecho vamos a hacerlo, pero... Hostia, ¿tiene aquí 28.000 hombres? Aquí le espetamos una flota, parece. Vale, 28.000 hombres no podemos desembarcar ahí, claramente. Vale, pues aquí nos intentan pillar. Es que vamos a huir. Deberíamos intentar tomar Cartago, ¿sí, no? Oye, esta batalla, ¿qué pasa, tío? Ganamos, ¿no? Vale, avances cívicos. Ya viniremos las tecnologías. No hay mucha prisa de momento. Vale, probablemente utilicemos este ejército de mercenarios para desembarcar aquí. Y nos llevamos a un barco. No, no han perdido barcos. Lástima. Vale, vamos a traer a la flota aquí. Nos van a levantar alguna serie y tal. A ver, tú. Ponte el independiente desde el momento. Me gustaría traer un ejército más, ¿eh? Porque este para que se recupere de la tira. Tras echarle un vistazo a Oriente. O sea, a la India y Oriente próximo. Voy. Sí, me voy a echarle un vistazo, venga. Oriente, medio stack. Egipto, bastante, bastante, bastante tocho. Roda sigue fuerte. Frigia está en Macedonia, por algún motivo. Media existe. Mauri está ultra fuerte. Aunque han perdido por aquí territorio. No ha hecho los pilares de Ahsoka. Pero bueno. Luego miramos la religión y tal. Vamos a forzar este asedio. Por no perder tiempo. Ordenar asalto. A ver si lo ganamos. Esperemos que sí. Y aquí deberíamos poder ganar esta batalla. No tengo a ninguna con marcha forzada, ¿no? Sí. A ver. Hay batalla aquí, ¿no? No sé dónde hay batalla. Hay batalla aquí, creo. No. Mierda. Ahora, si les pillamos, está bien. Vamos con tortuga en estos. Bueno. Bueno, no se han guipeado. Está bien eso. Vamos a meter independientes. A ver. Joder, con Rodas. Rodas está increíble, tío. Se han retirado. Vale. Rodas está jodidamente increíble. Y eso que es una isla de nada. Pues ha conseguido expandirse, ¿eh? Así a lo tonto. Le empezó ya a pillar territorio y se han expandido, tío. A ver, independientes por aquí. Esta ha sido no... No hemos tenido éxito, pero en serio. Lástima. Lástima. No pueden tener, creo, vasallos en... 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 En la zona ni nada, tío. Nada, tío. Nada, no tenemos suerte con... Con que nos den acceso estos tíos, ¿eh? A ver. Vamos a hacer más fincas de esclavos. ¿Cómo vamos de esclavos en Roma? Mmm, 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 mmm... 56. Y están medio contentos, así que no tan mal. A lo que nos pasa un poco... Es que necesitamos poder asediar esta isla de nada. Me mierda de aquí. Podríamos si no ir a cartao, cartao. Vale, me voy a desembarcar. Vamos a quitar esto y vamos a poner... Defender fronteras. Vamos a meterle... Algo más de pesado. Podríamos ir cazando a la flota también, ¿no? Cazar flotas. ¿Sabes qué opinas de la muerte de Windows 7? Pues que en paz descanse, ¿no? El Windows nuevo está guay. Un saludo desde Colombia. Un saludo desde España, tío, hombre. Ha sido idioto esa. Mira, qué guay. Vale, vamos a esperar a que se recupere este ejército. Es que le vamos a cazar flotas y se meten aquí. En vez de ponerse a cazar la flota... En vez de ponerse a cazar la flota de los cartagineses, tío. Qué mala pata, tío. Vale, vamos a por... Es que esto es un desembarco. Esta batalla debe ser durísima, ¿eh, tío? Podemos cargarnos el fuerte. Eso es verdad. Que el fuerte nos lo podemos cargar con la flota. Pero bueno. A ver. Si se van reforzando. A ver, tenemos bastante cacho pillado ya. Pero obviamente el cacho que queremos pillar es absoluto. Traxium nice. Ahí está. Estoy hablando ya con la chica que me dijo Alexis. A ver si me hace un emote. Pero bueno, no ha dado... Está dando muchas señales de vida. Ahora mismo. Vale. Vamos a intentar combatir contra ellos. Que hay batalla en principio, ¿no? Tienen muchas tropas los cabrones. Eso es cierto. A ver si les vamos pillando... A ver. 10 cas aquí. Con 10 cas podríamos... No lo sé seguro. Vale. Pues pásamelo si quieres. Vale, aquí les ganamos también. Ganamos, ¿no? Ahí está. Perfecto. Vale. Así podemos ver, tío. Es que eso. Nos faltan emojis. En el canal. Bueno, vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Creo que podemos terminar la guerra en el siguiente. Sin mayor problema. Y debería hacer algo muy fuerte por aquí. Me da las carreteras, ¿eh? Es que os juro que dan un montón de bonus. Pero tendremos que... Que verlo, tío. No, de Roma ya están todos hechos, ¿no? Vamos a hacer una así por el centro. No hemos ido nada hacia oriente, ¿eh? Nada, nada, nada. También da lealtad a la provincia, creo. Es que las carreteras están súper, súper, súper bien. Este acrito no queremos para hacer carreteras. Así que... Que hagan. Vaya vuelta se van a dar. Nada, que se lo pasen bien. Nada, chicos. Nos dejamos por aquí el capítulo. Gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.